No irá hoy. Con eso te viene. Solucionamos. Comienzas tú. Le pones tú un pan al fuego. Un pan al fuego. Observa. Sigue hablando tú. Sigue hablando. Le pones tú un pan al fuego. Y tardaba un rato. Y te viene por el plano que tú te vas por aquí. ¿Y Bartolomé qué va a comerlo cuando cambie la marea y salga para Castro? La entrada. No tiene suficiente carbón. Para hoy y para la noche. El puente un pan al fuego. Y tardará un rato. ¿Y Bartolomé qué va a comerlo cuando cambie la marea y vaya para Castro? No irá hoy. No irá hoy.